Hola chicos, espero que estén muy bien, las chicas igual, vamos a hacer la retroalimentación del cuestionario Recordando la Grecia Antigua, que se compone de tres secciones. La primera sección apuntaba a las características de la Grecia Antigua, que fue lo que revisamos en la clase 1. En la primera pregunta, marqué la opción que muestra una aseveración correcta, apuntaba a la serie de polis que conforman la Grecia Antigua, un elemento fundamental para entender también cómo se gobernaban, cómo se organizaban, y también para entender la importancia de ciertas polis como Atenas o como Esparta, que lo vemos a través de la literatura. La segunda pregunta apuntaba también a características de la Grecia Antigua. Esta información nosotros la vimos en la clase 1, hay un esquema sobre cuál es el legado que nosotros reconocemos, y alguien me preguntaba por qué danza no, cuando democracia, olimpiada y teatro eran las respuestas correctas, porque el concepto de danza de la época antigua eran bailes rituales o bailes estivales que tienen que ver con agradecer a los dioses. El concepto de danza aparece recién en la época del Renacimiento, entonces no apuntaba a una característica revisada y también reconocida como la puerta de la Grecia clásica. La religión es una pregunta que nosotros vimos también en la clase 1, que apuntaba toda esta primera parte, y la respuesta correcta es politeísta. Además, esta respuesta usted la puede comprender a partir de la lectura que realizamos de la Teogonía, en donde se nos muestra esa infinidad de dioses y cómo influían en los seres humanos. Luego viene la pregunta de desarrollo, que ahí yo les voy a hacer la retroalimentación individual. Pasamos a la segunda parte, que tiene que ver con los tipos de mitos. La primera pregunta apuntaba al mito fundacional, lamentablemente en esta pregunta tengo un error, porque solamente la respuesta apunta al, relata a la fundación de las ciudades que corresponde a la característica de este tipo de mitos. Afortunadamente yo lo puedo corregir ahí cuando haga la retroalimentación. Luego, la siguiente pregunta apuntaba a relacionar ahí el enunciado con la imagen que mostraba la destrucción del mito, del mundo, y ahí nosotros tenemos que corresponde al mito escatológico, que es el que narra este tipo de situaciones. A continuación, había que seleccionar características para cada uno de los mitos que se nombraban. Acá nosotros vemos la respuesta. Es importante que estas tres preguntas, chicos, ustedes tengan claridad de qué hace cada uno de los tipos de mitos, porque en la teogonía después nosotros veíamos distintos tipos de mitos que dan la explicación de cómo surge y cómo es la visión del mundo, la ideología en la Grecia clásica. Entonces, por eso es fundamental que nosotros también tengamos claro este aprendizaje. Luego venía la teogonía, que era nuestra tercera sección, y las primeras preguntas eran muy generales. ¿La teogonía presenta una serie de mitos sobre la cultura clásica? Sí. Encontramos ahí distintos tipos de mitos, entonces por eso era importante que lo tuviéramos claro. Claro, la siguiente pregunta preguntaba por el autor, en este caso fue Siodo, es verdadero, que se reconoce como el que recibe la inspiración de los diosas para poder escribir. Gea de a luz a Urano también era parte de la lectura, que ahí es verdadero. Era solamente un tipo de sección donde había comprensión lectora. Se daba una definición sobre un personaje y se preguntaba cuál era ese personaje, en este caso es Cronos. Y siempre se describe a través de distintos adjetivos como el más retorcido, el más cruel, etcétera, etcétera. La característica que identifica a los cíclopes, que van a tener una participación fundamental después en la odisea. Aquí nosotros vemos que el único ojo en la frente es lo que les da la característica, y es importante tenerlo en cuenta por lo que yo les decía de la odisea. Y esta última pregunta, que generó ahí un poquito de conflicto, indica cuál de las siguientes opciones es verdadera en relación a la teogonía. Ya entonces ahí podía ser cualquier personaje y tenía un grado de dificultad mayor. Vence a su padre Cronos, si es Zeus el que vence a Cronos, es vencido por Zeus. Entonces es alguien si pudo vencer a su padre. Maneja el rayo regalado por sus tíos, si ya oí una lectura en la diapositiva 13 de la clase 3 de la lectura de la teogonía, que nosotros vamos a ver que han sustituido y que Cronos los había mandado a esconder y amarrar, y a encadenar. Espero que sea útil cualquier duda.